5. Regalo perfecto. Una selección de regalo para tus amigos o familiares queridos. Elegante y exquisito. Utilidad multifuncional. Se puede mantener firme sobre un escritorio suave. Buen efecto decorativo. También se puede utilizar como luz nocturna. Talidad superior. Está hecho de material plástico de buena calidad durante mucho tiempo y uso duradero. Diseño llamativo. Se puede utilizar para decorar el escritorio de tu oficina, el dormitorio, la sala de estudio y otros lugares. Decoración maravillosa. Con excelente artesanía. Aspecto elegante. Perfecto como decoración en casa o tienda. Número 4. 1. La base de la caja de música con forma de bola de cristal es de resina ABS de alta calidad, respetuosa con el medio ambiente y duradera. La bola de cristal es de cristal transparente y claro. 2. Tamaño. Altura. 12 centímetros. Diámetro de la base. 8 centímetros. Tamaño grande. Altura. 15. 8 centímetros. Diámetro de la base. 10 centímetros. Muy refinado y elegante. El castillo con diseño de bola de cristal satisface la fantasía de las niñas en princesas y castillos. 3. Enciende el interruptor en la parte inferior de la caja de música. Puede tener luz y música al mismo tiempo, y los copos de nieve en la bola de cristal volarán automáticamente con la música. 4. La bonita melodía es muy adecuada para crear un ambiente agradable en una fiesta o antes de dormir. La caja de música también se puede utilizar como luz nocturna o lámpara de noche, lo que es muy práctico. 5. Accesorios de decoración perfectos para cafeterías, tiendas, librerías, salones, bodas. Número 3. Atención. Una unidad en un acabado a elegir. Por favor, escríbenos directamente después de la compra la variante deseada. De lo contrario, se entrega al azar. Gracias. Bola de nieve con purpurina. Con figuras. Color rosa, morado o azul. Material. Cerámica, poliresina. Tamaño. Aproximadamente 5. 2 por 6. 3 centímetros contenido del paquete. Una bola de purpurina. Dulces bolas de nieve de unicornio rellenas con purpurina. La pequeña bola agitadora con diferentes figuras de unicornio hace que el corazón de cualquier niña lata más alto y encuentre el lugar perfecto como decoración navideña. Las bolas de nieve se pueden combinar muy bien con otras decoraciones en el tema del bosque de hadas y también pueden utilizarse como pequeño regalo de navidad o como regalo para navidad. Número 2. 5 por 5 x 6 centímetros. Número 1. Después de tener que devolver dos parecidas de diferentes marcas, una por tener temporizador obligatoriamente excepto con la luz más tenue casi imperceptible, y otra por tener la toma del cargador, por donde se pone la clavija, muy incrustada que había que forzar, y se me estropeó a los dos días. Di con esta marca y, que aún parezca igual que otras, no lo es. Esta es ligeramente más grande y tiene todas las funciones sin ningún problema. Es genial. Con muchos más tonos de intensidad. Colores, que cambia sola de color si lo activas. Temporizador si quieres. Todo con mando a distancia. La toma al enchufe más accesible, y se carga en 15 minutos. Vamos. Que como he mencionado, después de varias decepciones con este tipo de lámpara. Contentísima con esta. No. 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 Gracias por ver el video.